Presenta este espacio, Ipsico, Instituto de Neurosciencias. Frente a las enfermedades de nuestro tiempo, como equipo, nos permitimos ofrecer un concepto innovador en la intervención terapéutica, poniendo en práctica un método interdisciplinario a la vanguardia de las últimas teorías. Ipsico, Instituto de Neurosciencias. Hoy, de nuestro staff de profesionales, le presentamos a... A la doctora Lucía Lago, médica psiquiatra. ¿Cómo le va, Lucía? ¿Cómo está usted? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? ¿Todo bien? Todo bien. Bueno. Lo psicosomático, ¿qué es primero? Cuéntenos lo psicosomático. Bueno, primero les voy a decir qué significa psicosomático. Porque es una palabra que se usa muchísimo en el lenguaje cotidiano y no siempre correctamente. La palabra psicosomático quiere decir ni más ni menos que eso. Psico, una situación psíquica que tiene un impacto en lo somático, en el cuerpo. Planteado así, uno podría decir todo puede ser psicosomático porque nosotros no tenemos una línea de fractura entre la cabeza y el cuerpo. Y muy por el contrario, lo corporal impacta en lo emocional y lo emocional impacta en lo corporal. Tal es así que un trastorno de ansiedad, un trastorno depresivo, generalmente tiene síntomas físicos y a esto no se le llama psicosomático. Pero es interesante tener en cuenta esto porque muchas veces llega un paciente a una guardia con un síntoma de ansiedad o panicoso, con síntomas físicos terribles, con sensación de muerte y los médicos le dicen no tiene nada. Y el paciente se siente devastado porque concretamente siente que tiene tanto y se le dice no tiene nada. Por lo tanto, es tan importante tener en cuenta esta interrelación que hay entre lo psíquico y lo somático y sí poder decir no hay ninguna patología física, pero hay un montón de síntomas psíquicos que sería importante que haga una consulta. Digamos, como poder integrar esto psicosomático, poder pensar que todas las personas tenemos una mente y un cuerpo y que esta mente tiene impacto en el cuerpo y este cuerpo tiene impacto en la mente. Tal es así que en estos últimos años hay una nueva especialidad que se llama psico-neuro-inmuno-endocrinología. Parece un nombre difícil, pero es interesante porque lo psico con lo neuro, con la inmunidad y con lo hormonal, lo endocrinológico tiene una interrelación directa porque hay ejes neuroquímicos a nivel cerebral que son de una línea muy delgada entre lo que impacta en un aspecto y otro, tal es así que por eso una persona puede disminuir sus defensas o aumentar cierta alteración posible en cuanto a la inmunidad. Entonces, realmente pensar en el ser humano como un ser bio, psicosocial y desde estos ejes psico-neuro-inmuno-endocrinológicos nos habla mucho más claro de pensar en esta interrelación que hay entre lo psíquico y entre lo corporal. Ahora, cuando se habla de psicosomático en sí, hay algunas enfermedades que se les da un carácter más psicosomático porque concretamente los síntomas físicos o somáticos son más erráticos, no son tan duraderos, no tienen la misma evolución que lo somático en sí, por ejemplo, fibromialgias, enfermedades autoinmunitarias, enfermedades como el colon irritable, donde no hay tanta lesión física, pero sí hay tanto impacto físico por cuestiones emocionales o psíquicas. ¿Hay alguna población de riesgo, por así decirlo, definida, personas que puedan llegar a sufrir este tipo de patologías? Hay algo que dispone más a cualquier tipo de patología que siempre es el factor de estrés. Y esto, el factor de estrés, acá o en cualquier lugar del mundo, tiene un impacto mayor en una cuestión que en otra. Pero en lo psicosomático lo que se dice es que son enfermedades silentes, ¿no? Porque concretamente son personas que aparentemente no hay ninguna cuestión psíquica y el cuerpo habla por lo psíquico, ¿no? Como para poder entendernos. Es como que el cuerpo es la caja de resonancia del malestar, de la angustia, de la tristeza. Entonces, muchas veces es importante el abordaje multidisciplinario, el abordaje desde diferentes interdisciplinas, porque puede perfectamente tener mucha patología física y uno dice, estoy bien, no estoy triste, no estoy angustiado, no estoy ansioso, y simplemente el cuerpo enmascara estos síntomas psíquicos. Lucía, estamos hablando con la doctora Lucía Lago, médica psiquiatra, referente del espacio IPSICO, Instituto de Neurociencia. Las expresiones estas que habitualmente decimos, yo somatizo todo, o esto lo estoy somatizando, ¿son expresiones válidas, digamos, son reales? Perfectamente uno puede decir, bueno, realmente me dieron una noticia e inmediatamente mi impacto es en el tubo digestivo. Ajá. Y entonces hay personas... Como gastritis. O gastritis, o se le asnudó en la garganta, bueno. Realmente, de ahí a pensar en una enfermedad psicosomática, también hay un paso, ¿sí? Porque que uno haga una... voy a rendir un examen, cada vez que voy a rendir un examen tengo una diarrea, ¿sí? Tampoco vamos a decir, esto es una enfermedad psicosomática, esto es un síntoma, es una manifestación en el cuerpo, nuestro tubo digestivo es todo un aparato muscular y lo emocional hace que pueda tensionar esto muscular y perfectamente puedo tener un episodio diarreico o disminuir el apetito o tener voracidad. Digamos, también diferenciar lo que es un síntoma, lo que es algo esporádico, lo que se termina constituyendo a la manera de un proceso una enfermedad o a veces lo que es la hipocondría. A ver, a ver, cuéntenos. Que también es otro tipo de cuestiones porque en la hipocondría no se encuentra ningún tipo de enfermedad física, nada más que la persona ante un síntoma físico, el pensamiento y la idea que tiene siempre es de caos, de tremendo y de grave. Y entonces muchas veces terminan peregrinando por diferentes consultorios buscando respuesta a esta serie de síntomas, se le termina haciendo montones de estudios y tal vez lo que hay que, insisto, en encarar y en enfocar en estos abordajes interdisciplinarios donde realmente rápidamente va haciendo otro tipo de síntomas y los síntomas son, es grave, me voy a morir, como que concretamente se le empiece a dar también otro tipo de abordaje. Correcto, es interesante. Es interesante. ¿Y por dónde arrancamos justamente? ¿Vamos primero a un médico clínico? ¿Vamos primero a un espacio especializado? ¿Por dónde arrancamos a tomar la atención? A mí me parece que la mayoría de las personas que tienen afecciones psicosomáticas, siempre el primer abordaje es con su médico, con su médico generalista, con su médico clínico, con su médico de cabecera. Por eso insisto en esta mirada de integrar la mente y el cuerpo, porque concretamente ni siquiera pensar, todo es psíquico ni todo es físico, sino que esto es algo humano que se puede manifestar con síntomas psíquicos o con síntomas físicos. El otro día escuchaba una conferencia de un español que me pareció muy interesante. En todo lo psicosomático decía, transformen los espejos en ventanas. No se miren tanto y miren más hacia afuera y concretamente consulten, vean y realmente con diferentes abordajes, tanto médico, psicológico, a veces es con psicoterapia, con terapia ocupacional, con diferentes abordajes donde el cuerpo no sea el impacto de lo emocional todo el tiempo, sino que también el cuerpo es algo para ser disfrutado, para ser vivido, para pasarlo bien y no solo para padecerlo. Buen cierre, ¿no? Exactamente, creo que es muy clara. Lindo cierre. Lucía, gracias. Gracias a ustedes. La doctora Lucía Lago, de Espacio de Ípsico. Acá van, como siempre decimos, todos los datos, si ustedes la quieren ubicar a Lucía o algún otro profesional, o hacer una consulta, porque ahí están todos los profesionales de manera interdisciplinaria para atenderlo. Presentó este espacio, Ípsico, Instituto de Neurociencias. Consulte en cualquiera.